Evangelio de hoy, martes, 14 de diciembre de 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó Hijo, ve a trabajar hoy en la viña Él le contestó, ya voy señor, pero no fue El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos le respondieron, el segundo Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro Que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron En cambio a los publicanos y las prostitutas sí le creyeron Ustedes ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en Él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amados hermanos en Cristo Para el desarrollo de esta sencilla reflexión Apoyémonos en los siguientes cuatro puntos En este primer punto, reflexionemos en esta respuesta que da el primer hijo Ya voy Señor Jesús les narra una parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos Les dice que un hombre tenía dos hijos A quienes mandaba a trabajar a la viña familiar Le ordena el primero que vaya Y este de forma muy respetuosa Asiente positivamente Le asegura que irá a trabajar Parece que está dispuesto a obedecer a su padre Sin embargo, al poco rato se le olvida el compromiso Y no va a la viña Todo ha quedado en promesas y palabras sin acción Es probable que muchos nos asemejemos a este hijo Nos hacemos llamar católicos Y le decimos sí a la palabra de Dios Sin embargo, olvidamos fácilmente ponerla en práctica De nada nos sirve conocer las escrituras Y mencionarlas a cada rato Si no practicamos lo que ella nos enseña Por ejemplo, de qué nos sirve saber que Jesús nos invita a ser caritativos Si pasamos cerca del necesitado Y olvidamos prestarle ayuda Debemos comprender que ser católicos Implica vivir la palabra de Dios No solo escucharla y aceptarla Por lo tanto, debemos tratar de no hacerle promesas a Dios Que no pretendamos cumplir Igualmente a nuestros semejantes Porque no es bueno jugar con los sentimientos de los demás Por ejemplo, si prometemos visitar a un enfermo O a un adulto mayor Que lo cumplamos De lo contrario, esta persona quedará esperando nuestra compañía Y quizás más adelante No tengamos oportunidad de hacerlo Que nuestras buenas intenciones No se queden solo en eso En intenciones Que las llevemos a cabo Que ayudemos Que perdonemos Que sirvamos Y que oremos En este segundo punto Reflexionemos en la actitud Del segundo hijo de la parábola Este le responde a su padre de forma negativa Rechaza su orden Y sin pensarlo le dice que no irá a trabajar Se comporta de manera arrogante y grosera Sin embargo Al poco tiempo recapacitó Sobre la mala actitud Que había tomado Hacia su padre Se arrepintió Y decidió ir a trabajar A la viña familiar Como seres humanos Tenemos muchos defectos Y debilidades Pero Dios En su infinita misericordia No los tiene en cuenta Para él Basta que volvamos arrepentidos A su lado Y continuemos cumpliendo Sus mandatos Esto le sucedió A este hijo Se dio cuenta de su error Y fue a cumplir La voluntad De su padre En algún momento Nos habrá sucedido Lo mismo Habremos rechazado La voluntad De nuestro padre Dios Muy seguramente A muchos Por no decir a todos Nos ha sucedido Hemos tenido momentos En que nos rehusamos A cumplir los mandatos De nuestro padre celestial Nos desviamos Por el camino corto Nos dejamos llevar De nuestros apegos Y terminamos Cediendo a las tentaciones Del demonio Pero De pronto Abrimos nuestros ojos Y nos damos cuenta De lo mal Que nos hemos comportado Nos sentimos vacíos Y sedientos Del perdón De nuestro Dios Y buscamos La manera De reconciliarnos De encaminar Nuestra vida Y aceptar Su voluntad Que si hoy Nos damos cuenta Que le hemos fallado A Dios Busquemos la manera De acercarnos A Él Pedámosle perdón Y pongamos A su disposición Nuestra vida entera En este tercer punto Reflexionemos En esta afirmación De Jesús Los publicanos Y las prostitutas Se les han adelantado En el camino Del reino De Dios El Señor Les había narrado Esta parábola A los sumos sacerdotes Y ancianos Para que despertaran De su ceguera Y se dieran cuenta Del error En el que estaban Pues Se consideraban Salvos Por conocer Y estudiar La ley Ellos Le habían dicho Si a Dios Si a enseñar Y creer En su palabra A ser los guardianes De la misma Y a cuidar Del templo Y de los fieles Pero no Lo estaban haciendo En ningún momento Sintieron la necesidad De arrepentirse Por sus faltas En cambio Los publicanos Y las prostitutas Habían escuchado A Juan el Bautista Y habían creído En su mensaje Buscaron el arrepentimiento Acogieron su palabra Y renovaron Sus vidas Al comienzo Habían dicho No a los mandatos De Dios Pero ahora Ya estaban decididos A cumplir Su voluntad Ya habían abierto Sus corazones Al reino De los cielos Podemos llegar A considerarnos Mejores personas Que los demás Y es por esta razón Que llegamos A sentirnos Con la libertad Y el derecho De juzgar Y condenar A nuestros semejantes Es posible Estar perdidos En el orgullo En el egoísmo Y la superioridad Y en lugar De estar cerca De Dios Con nuestro comportamiento Nos alejamos De su misericordia Hermanos Ha llegado El momento De que también Abramos nuestro corazón Al arrepentimiento De que aceptemos Nuestras flaquezas Y nos reconozcamos Pecadores En este cuarto punto Reflexionemos En esta frase Del evangelio Porque vino Ustedes Juan Predicó El camino De la justicia Y no le creyeron Los sacerdotes Y ancianos Presumían ser Los conocedores De todo Lo que estaba Escrito En la ley Pero Cuando llegó Juan el bautista No lograron Reconocerlo Como el profeta Enviado A preparar La llegada Del mesías No quisieron Elegir el camino De la justicia Que él enseñaba Y mucho menos Creyeron en Jesús Ni en su mensaje De salvación Por más Que vieron Sus obras Dignas De admiración Es que la falta De fe Nos hace ciegos Y sordos Ante la palabra Del señor Y por más Que escuchemos Por más Que veamos Los prodigios Que realiza No logramos Creer en él Nos falta Constancia En la oración Pues solo Con ella Podremos llegar A Dios Y solicitar Esta gracia Debemos pedirle Que nos conceda Creer en su Hijo Jesucristo Finalmente El evangelio De hoy Nos alienta A la reconciliación Nos permite Comprender Que aún No estamos Condenados Por nuestros Pecados Que aún Tenemos Esperanza De alcanzar El reino De Dios Que tan solo Debemos Volver A él Con un Corazón Arrepentido Ahora Con las Siguientes Preguntas Cuestionemos Nuestro proceso De conversión A la luz De la palabra Meditada ¿He llegado A hacer promesas Que no he cumplido? ¿He sentido La necesidad De buscar Mi reconciliación Con el señor? ¿Soy consciente De mi debilidad Como ser humano? Creo en el mensaje De salvación De nuestro señor Jesucristo Oremos Amado Jesús Nos presentamos Ante ti Para decirte Que deseamos Cumplir Tu voluntad Deseamos Trabajar En tu viña Señor Deseamos Ser fieles A tu palabra Te imploramos El perdón De nuestros Pecados Te pedimos Que ilumines Nuestra mente Y nuestro corazón Para comprender El valor De tu mensaje Te lo pedimos A ti Que vives Y reinas Con el Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión Te ha gustado Recuerda Dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar La campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo